No podrás olvidarme, de eso yo estoy seguro, porque sigo en tu vida, aunque no hay es tu gran amor. Y tendrás que llevarme, muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. No podrás olvidarme, de eso yo estoy seguro, porque sigo en tu vida, aunque no hay es tu gran amor. Y tendrás que llevarme, muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. El hecho que hoy te vayas haciendo alante de tu traición, solo está demostrando que tu amor es tu corazón. Creo que me has querido, y que yo he sido tu gran amor. Tu gran poder has pegado, aunque te arranque su corazón. El hecho que hoy te vayas haciendo alante de tu traición, solo está demostrando que tu amor es tu corazón. Pero que me has querido, y que yo he sido tu gran amor, tu gran poder has pegado, aunque te arranque su corazón.